Esa vocecita chillona mía, no puede faltarla en tu video, oíte. Llego de nuevo, vuelvo a ver. Con todos los carreteros, acelerando. Estaba por allí, parqueado, de aquel lado. ¿Cómo caerle atrás? ¿Tú crees que lo enganzemos? No, no, es una máquina. Es una máquina que me lo corre mucho. Esto yo corre más. Un disparate caro. ¿Cómo tú vas a decir que el mío corre más? Sí. ¿Pero eso es eléctrico? No, no importa. Eso debe volar. Eso tiene un motor de tres cilindros, la porquería. ¿Un tres cilindros? Un motor de tres cilindros. Ese que está ahí. ¿Cómo de tres cilindros? Un motor de gasolina de tres cilindros y después tiene tres motores eléctricos. ¿Pero qué es nada más eléctrico? No. ¿Ese es de gasolina también? Sí, tiene un motor de tres cilindros. ¿Y dónde está el mofle de ese carro? No, es que el mofle, diablos. ¿Qué es yo donde el mofle de esa vaina? Pues yo nunca he ido... O sea, yo nunca he escuchado... El sonido deportivo que tú escuchas de ese carro, viene de la bocina. ¿Pero que ese carro no se le echa gasolina, loco? Sí, ese le echa gasolina. No, 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 tú me estás relajando, loco. Yo no te estoy relajando, lo busco ahora mismo, ¿por qué tú ves? Pues era otro modelo que tú viste, porque yo vi uno de esos y... No, todos son así. Pues una mierda entonces. Ah, pues para que sepa. Yo pensaba que eso era otro movie, otra vaina completamente eléctrico, como el Tesla, ¿tú me entiendes? No, no lo es nada. Anda, el diablo. Es solamente diseño, ese carro es fake. O sea, se ve bonito cuando abre la puerta y todo para arriba. Pero es una mierda entonces. No, eso es fake. Y es caro, me imagino. 170 mil. No lo vale, ¿no? No, que te hecha de cabeza de ahí. Simplemente porque dice BMW y ya, y supuestamente es un Sport Car. No, eso no. Esa mierda hace como de 0 a 60 en 7 segundos, yo creo que este carro lo hacen menos. Este es el Honda Aco 2000 qué? 2017. 2017 Sport. Este carro lo hacen menos. Bueno, aquí entra a comer, aquí dejamos el carro. Oye, un carro, yo fui aquí, yo tomaba un soto aquí. Es profesional. Oye, oye, tu papá hace un soto grabando así. ¿Qué pasó? Mira ahí. ¿Y él? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Un Juanito? Un Juanito. Tres patelitos y algo así. ¿Sabes que no hay un burbano y con esa coca de semifero? No, si ya te lo pones aquí. ¿El hielo para atrás? No sé, yo no te siento como hielo. Yo creo que es un fato domingo, que se te llena la mitad de hielo y un chinchilín de soda. Tienes que darle aquí para tomar. Ah, ¿tú quieres hielo? Quería hielo, pero no salió. Vamos a ver que sabe la Coca-Cola. ¿Ya hay más baña aquí? Yo siento que eso faltó algo ahí. ¿Tú quieres, Mami Fanta? No, no, no. Coca-Cola, fry. ¿Tú es muy igual que ya? ¿Por aquella de Andorra? ¿Tú qué? ¿Dó de esto? Yo te dije que faltaba. Por la orden, te dan dos. Por una orden te dan dos. Y la papa. Ah, pues a morir. No, están estafando. Por una orden te dan dos. Díganme, yo no entiendo. Allá. Por una orden te dan dos. ¿Dó de esto? Y aquí por una orden te dan la mitad de uno. Uno. Y cuidado, si estás mordido. Coca-Cola, ¿pero cómo si tú compras una orden te van a verlo? ¿Cosa no tiene sentido? No, no, espérate. No tiene sentido aquí. ¿Cómo son las papas de aquí? ¿Están malas? ¿Ah, qué sabes? ¿Cómo están tan malas? Es que la saca ni paga en la parte. No, pero no sé, no te gustó de nada. Te gustan los carros de aquí, pero no... No la comida. Pero... Ya nos vamos. Algo curioso. Miren cómo son los baños aquí. La gente está así. Esas cosas así solamente pasan aquí en la Florida. Que Madonna vendía de todo. Pasamos por una Madonna. Que Madonna vendía papitas, chocolate, refresco, toda esa vaina. Hasta condones. Mira esta vaina, a ver. Mira esta nave. La nave del Chico Teco. ¡Epa! ¿Qué tal amigos? Soy Wilmer Tejada y aquí con mi amigo... El Centinela. ¿Qué tal amigos? Soy Wilmer Tejada y aquí tengo mi amigo... El Centinela. Y hoy vamos a aventurar en una casa que está de venta. Y así le va a servir a usted de darse cuenta el valor de la propiedad. Esta propiedad vale alrededor de casi 600 mil dólares. Así que vamos a ver qué nos ofrece una casa de 600 mil dólares aquí en Florida. Así que vamos a ver qué me dice el Centinela. Porque allá él ha entrado a casa cara también. Y vamos a ver si aquí nos ofrece más que en el estado donde él vive. Vamos a ver si vale la pena. Además que esta casa es totalmente de cemento. A diferencia de la de allá que son de tabla. Para mí las de allá están sobrevaloradas. Espera, ¿de tabla? Sí. Y son carísimas también. Oye, tiene playbook por dos partes. ¡El diablo! Y aquí son... Para mí estas son las mejores casas. Ya que yo vine de un país tropical. Y este clima es tropical. Así que la casa aquí tiene que ser por obligación en cemento. En concreto duro y sólido. Mientras que allá, a pesar de que hace mucha nieve y mucho frío. Yo no sé por qué la hacen de madera. Además que es una pérdida de tiempo. Una pérdida de dinero. Ya que la madera se puede dañar muy fácil. Mientras que esto es sólido. Y puede durar muchísimo tiempo más. Así que chicos, vamos a aventurar aquí en esta casa. Como les digo, vale casi 600 mil dólares. Vamos a ver qué nos ofrece. Qué nos da. Y si de verdad vale la pena comprarse una casa de esta cantidad de dinero. Así que, vamos allá. Chau. 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 ¡Suscríbete!